Amigas y amigos, notición confirmado, llegará un nuevo cheque de estímulo por un valor nada más ni nada menos que $15,600. ¡Wow! Aquí, los detalles, escuche por favor. ¿Qué es el gobernador de California? No, no es el único que se expresó esta noche. Quiero centrarme en lo que dijimos, que sí como Estado, dijimos que sí a la ciencia, dijimos que sí a las vacunas, dijimos que sí para poner fin a esta pandemia, expresó el gobernador. Señalemos que los retractores de Newsom estaban confiados que el tema de la pandemia entierre al gobernador. Sin embargo, y siguen las encuestas a boca de urna, la pandemia fue lo que ayudó a impulsarlo a la victoria de Newsom. Y es que el COVID-19 no solo se ubicó como el tema número uno en la mente de los electores, también delante de la falta de vivienda, los incendios forestales y el crimen y la economía, sino que solo tres de cada diez votantes de California dijeron que las políticas pandémicas de Newsom eran demasiado estrictas. Por ello, más de dos tercios dijeron que apoyaban los mandatos estatales de mascarillas para los estudiantes. Solo el 24% dijo que la pandemia estaba empeorando en el Estado. Un punto fuerte para Newsom fue que recibió apoyo del mismo presidente Joe Biden, quien en una intervención a favor de Newsom se aseguró de vincular a Larry Elder, el principal contendiente republicano postulado a gobernador. Con el expresidente Donald Trump, quien sigue siendo profundamente impopular en este estado. En su intervención dijo lo siguiente, todos ustedes saben que el año pasado tuve que competir contra el verdadero Donald Trump. Bueno, este año el principal republicano que se postula para gobernador es lo más parecido a un clon de Trump, que he visto en su estado. Newsom se declaró ganador en su cuenta de Twitter. Esta noche California votó no a la revocación y sí a la conciencia. Los derechos de las mujeres, los derechos de los inmigrantes, el salario mínimo, el medio ambiente, nuestro futuro. Rechazamos el cinismo y la intolerancia y elegimos la esperanza y el progreso. La jornada electoral transcurrió con tranquilidad y con poca participación en los centros de votación. Considerando que más de 8.7 millones de personas ya emitieron su sufragio por correo. A menos de una hora del cierre de las urnas, el diario Los Ángeles Time informó que 9.5 millones de personas habían participado. Pasando a otra noticia, pero antes, no olvide de suscribirse a este canal. Me hará un favor dándome esa confianza para poder seguir adelante. El gigante del comercio en línea Amazon ofrece un bono de mil dólares para contratar 11 mil trabajadores en Dallas, Texas. El gigante del comercio en línea se autodefine como el mayor creador de empleo del país. Por este motivo, Amazon inició una campaña para ofrecer un bono por la contratación de mil dólares y así conseguir cientos de miles de empleados a lo largo del país. Amazon planea contratar 125 mil empleados más en Estados Unidos. Y no se trata de empleos para ayudar en la temporada de ventas navideñas. Eso será aparte de este programa. Oportunidad de trabajo. Se espera que unos 17 mil de los nuevos empleados estarán en Texas. De ellos, 11 mil en Dallas Forward, anunció Daniel Martin, portavoz de Amazon. Amazon ya se autocataloga como el generador de empleo más grande. En Estados Unidos, contratando a más de 450 mil personas desde el inicio de la pandemia. Esta nueva ronda de contrataciones es para empleos de tiempo completo y medio tiempo en transporte y centros logísticos. Este año, la compañía de Seattle abrió más de 250 nuevos centros logísticos, centros de clasificación, puertos aéreos regionales y estaciones de entrega en Estados Unidos. Pero, ¿cuánto ganan? Un salario inicial promedio por hora para los nuevos empleos sería de 18 dólares la hora a 22.50. Ya iniciaron las contrataciones con bonos de hasta mil dólares en Texas. En otras ciudades de Estados Unidos, podrían dar bonos de contratación de hasta 3 mil dólares según la campaña. Los nuevos empleos son parte de los 40 mil puestos de tecnología y corporativos que Amazon anunció este mes. Anuncio de Amazon coincide con los intentos de California de regular las medidas de desempeño laboral en las bodegas para hacer esos empleos más seguros. El Estado aprobó la primera iniciativa de ley que requería que las compañías como Amazon revelar sus cuotas de productividad en los centros logísticos. El proyecto de ley ya se encuentra en el escritorio del gobernador Gavin Newsom, pero no ha dicho si lo firmará. Ahora sí, atención, este mes llegan cheques de estímulo por una cantidad de 15 mil 600 dólares. Este año los estadounidenses han recibido varios tipos de diferentes pagos de estímulo, fuera de los grandes controles de estímulo del Congreso que aprobó en respuesta a la pandemia del coronavirus. Algunos, como los pagos derivados del Golden State, estímulos en California, son específicos de cada estado. Otros son de base más amplia, como los pagos de crédito fiscal por hijos que se destinan a los estadounidenses que son elegibles. Mientras tanto, otro programa específico del estado de Nueva York, Fondo de Trabajadores Excluidos de Nueva York. Este es un esfuerzo de emergencia bastante impactante que se lanzó hace apenas un mes y que enviará millones de dólares en ayuda de estímulos a los neoyorquinos este mes. Según la oficina del gobernador de Nueva York, el Fondo de Trabajadores Excluidos se creó para brindar alivio financiero a miles de trabajadores de todo el estado. Específicamente para aquellos que perdieron los ingresos durante la pandemia y no calificaron para otros beneficios del COVID-19 emitidos por el gobierno. Entonces, ¿cuáles son los detalles del Fondo de Trabajadores Excluidos de la Ciudad de Nueva York? Pues hay dos niveles de beneficios disponibles para los beneficiarios elegibles. La cantidad que reciben depende del nivel de documentación de elegibilidad laboral que proporcionen. El nivel 1 califica a los destinatarios para recibir 15,600. 15,600. Y bajo el nivel 2, obtendrán 3,200. Ahora, el estado ha aprobado a más de 10,000 solicitantes. Más de 40,000 se encuentran en la fase de aprobación final. Y de ellos, 99% han calificado para los beneficios de nivel 1. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, dijo, El Fondo de Trabajadores Excluidos es un salvavidas fundamental para miles de neoyorquinos que fueron una parte integral para mantener nuestro estado en funcionamiento durante los peores momentos de la pandemia. Y es por eso que he presionado para asegurarme de que saquemos el dinero por la puerta tan pronto como sea posible. Entonces, ¿de qué manera es como los neoyorquinos obtendrán este dinero? Los destinatarios aprobados recibirán su pago en forma de tarjeta prepagada. Y el estado lo enviará por correo a la dirección que proporcionó en su solicitud. Los destinatarios pueden utilizar las tarjetas para realizar retiros de efectivo o pagar a los comerciantes. Cabe recalcar que cualquiera que pueda presentar su solicitud en línea las 24 horas del día, los 7 días de la semana, la solicitud y un documento de preguntas frecuentes adjunto están disponibles en 13 idiomas. Diferentes en la página EWF del Departamento de Trabajo del Estado. En la descripción de este video podrá encontrar el link de la página para que pueda postular. Después de 18 meses de la pandemia de COVID-19, las comunidades afectadas finalmente están recibiendo el alivio de emergencia que se les debe, dijo Bianca Guerrero de la coalición Found Excluded Workers. En un comunicado de prensa, el hecho de que 90,000 trabajadores excluidos hayan solicitado en los primeros 30 días demuestra la extrema necesidad de este programa. Muchas gracias por atender este video. No olvides suscribirse a este canal. Te espero en el siguiente video. Muchas gracias. No olvides suscribirse a este canal.